Hola amigo, queremos celebrar nuestro tercer aniversario de cocina con Javier. Queremos hacerlo recordando las recetas que durante todo el año hemos hecho. Haremos un repaso de cada una de ellas. Para eso las hemos agrupado en apartado. Entrantes. Primeros platos. Belfast. Carnes. Pescados Hicimos tres quiches a cual más ricas Tenemos dos recetas de pan Bollitos para las hamburguesas y grisines italianos Que son como nuestros picos Cerramos con los riquísimos postres Música Si queréis que hagamos alguna receta en especial Escribirnos un mensaje y seguro que os complacemos Música Nos vemos la próxima semana Música 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 Música